Son tantos los años que han pasado Desde aquel día cuando te conocí Al ver tus ojos sentí haber encontrado La fe en la vida que un día yo perdí Al ver tus ojos sentí haber encontrado La fe en la vida que un día yo perdí Te quise, te quiero y te querré Yo nunca te he podido olvidar Tú fuiste mi más bella ilusión Un divino sueño, la más linda visión Tu amor sincero, sublimo, divino y puro Curó en mi alma una cruel desilusión Volví a la vida y tú me enseñaste a amar Por todo eso nunca te podré olvidar Te quise, te quiero y te quiero Te quise, te quise, te quise, te quise Tú fuiste mi más bella ilusión Un divino sueño, un divino sueño La más linda visión Tu amor sincero, tu amor sincero Tu amor sincero, sublime, divino y puro Tu amor sincero, sublime, divino y puro Curó en mi alma una cruel desilusión Volví a la vida y tú me enseñaste a amar Por todo eso nunca te podré olvidar